A 11 de 23 minutos de la mañana, a esta hora se realiza el anuncio oficial de la ampliación del cono monetario nacional. Nuestra compañera Javier Nichirino se encuentra en la Torre Financiera del Banco Central de Venezuela y nos amplía esta información. Estamos contigo Javier, muy buenos días. Así es, muy buenos días, Graya. Así como ya lo había anunciado el Banco Central de Venezuela, mediante un comunicado a partir de este próximo 15 de diciembre se ampliará el actual cono monetario de nuestro país para ofrecer los detalles al país. En este momento vamos a escuchar al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un saludo a la presidenta. 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 Estas informaciones que le vamos a suministrar a toda la población sobre la ampliación del cono monetario. Primero queremos decir que se encuentran aquí el primer vicepresidente del Banco, Domás Tobar, segundo vicepresidente, nuestro director, Can, nuestra directora, directora Sojaí Fernández, y unos invitados especiales, nuestro diputado de la Asamblea Nacional, el diputado Sanguino y el diputado Roa, Jumbe Roa. Hoy vamos a hablar de las nuevas denominaciones de los billetes que a partir del día 15 empieza a circular en nuestro territorio nacional. También queremos ahora agradecer a los medios que están presentes, los medios internacionales, están la agencia FranPlex, Reuters, Univision, Future Story News, agencia Anadalup, F de España, Bloomberg IP, los medios públicos como nuestra televisión venezolana de televisión, Telesur, Ciudad Caracas, Correo Lorinoco, Agencia Venezolana de Noticias, Agencia Radial de PDVSA, Radio del Sur, YBKM Mundial, Radio Nacional de Venezuela. Los medios privados nos cuentan con nosotros, Benevisión, Última Noticia, Globovisión, Noti Tarde, FM Center, Contrapunto, Televen, Noticias Crónica, Crónica 1, Unión Radio, Noti Minuto, El Universal, La Razón. Y bueno, como siempre, con la complementación de los medios, algo muy importante que son los medios alternativos, que bueno, que están desplegados en toda la población venezolana y en particular en las zonas populares. Esta gran cacique de Chacao Nacional y la morocota Huat. Bueno, le queremos agradecer su presencia. Vamos a empezar a mostrar las imágenes y las figuras que aparecen en los seis tipos de billetes que entran en circulación en el mes de diciembre a partir del 15. La familia de billetes. El billete de 500 tiene en el anverso a nuestro héroe de la independencia y precursor de la unión de nuestro pueblo, nuestro gran Francisco de Miranda. Para los muchachitos que están viendo estas imágenes, queremos explicarles que don Francisco de Miranda, nuestro precursor, nació en una época que la humanidad estaba bastante convulsionada, alrededor de 1750. Y vivió un esplendor, porque por ahí estuvo la Revolución Industrial y luego la Revolución Francesa. Y él perteneció a todo ese movimiento de las revoluciones que estaban en ese momento, incluyendo la independencia de Estados Unidos. Ese retrato que está ahí fue elaborado por un artista francés, de nombre George Rongett, y lo que aparece es una copia de otro artista llamado Charles Pentryllon Corbett. La copia de 1977 aproximadamente. Miranda por ahí tendría entre 35, alrededor de 35 años en ese retrato. Es bueno que se recuerde que Miranda aparece en el arco de triunfo y en esa época estuvo en casi toda la batalla por la libertad de los pueblos. Y regresó a nuestro territorio y condujo parte de la rebelión de aquella época por la independencia de Venezuela y trajo nuestra bandera, que ahora está representada en el amarillo, azul y rojo, y con las estrellas correspondientes. En esa época no traía las estrellas porque después se fueron agregando por las provincias que firmaron el acta de independencia. Entonces en 1750 nació nuestro héroe, está reflejado en esa imagen. Y bueno, como ustedes saben, en 1816, bueno, se nos fue físicamente, pero nos dejó su gran legado. Una intensa biblioteca, intensa, un lector profundo, también músico. Recorrió casi todo el mundo. Estuvo en Rusia, por toda Europa, por Praga, por Estados Unidos, por Cuba. Fue un universal. En el reverso, como todos, en los últimos tiempos nosotros hemos hecho una campaña importante por todo lo que es el ambiental, la parte ambiental. En este caso está reflejada la tonina. La tonina es un mamífero. Desde que hay en las aguas dulces de nuestro río, por el río Orinoco, inclusive por el Amazonas, llegando hasta Perú. Un animal de unas dimensiones importantes. Hay que tratar de preservarla lo máximo que se pueda. No hay nada de cacería. Hay que tener cuidado con esas embarcaciones de motor, porque, bueno, puede estar fuertemente amenazada. También está el Parque Nacional de los Medanos de Coro. Bello Parque. Excelente parque. Invito a la población que se pase por ahí. Y luego se va un poco más allá y llega a los Andes y se puede montar en ese teleférico tan bueno que se acaba de reinaugurar, que llega hasta la montaña, hasta allá, hasta el pico de Simón Bolívar. En algunos casos tiene nieve. Hasta hace poco tenía nieve. Y, bueno, aparece el gusano de flor, que es una especie marina ahí, que también está en el Mar Caribe y en alguna de estas partes. Este es el billete de 500 bolívares. Después, en lo último, vamos a explicar algunas cosas de seguridad y de nuevas tecnologías que tienen estos papeles y esta familia de billetes. Bueno, por aquí estamos con el de mil. Nuestro Pedro Camejo, llamado Pedro Negro I, siempre aparecía en la batalla y quería siempre participar con esa euforia y con esa vehemencia que necesitaba nuestra independencia en esa época. Pedro Camejo nació alrededor de 1790. Se murió en 1821 en plena batalla, herido de muerte, en aquella gloriosa batalla de Carabobo. Aparece aquí, es bueno reflejar, en aquella época, bueno, estaban los peninsulares, los criollos de costa, la población en general y también los que venían de aquella trozo cacería que tuvo la humanidad y que, ojalá que más nunca se repita esto, agarrar personas para convertirla en esclavo. Y, bueno, él venía de esas familias de aquella época terrible de la humanidad, tráfico de personas, ¿no? Entonces esa mezcolanza entre África, Europa y nuestro nativo, bueno, Estados Unidos por la guerra de la independencia y con un gran valor. Nuestro Negro I, nuestro Pedro Camejo, en 1821 en plena batalla dio su vida por todo esto que hoy tenemos aquí, que es nuestra independencia patria, ¿no? En el reverso está el cachicamo, el gigante, otra especie que hay que cuidarla. Básicamente están en los llanos, nuestro llano venezolano, en la costa, en la parte de la cordillera de la costa del norte y también, como ustedes ven, bueno, tienen una significación importante para nuestra parte de las especies. Cachicamo gigante. Hay una leyenda ahí de... Bueno, leyenda no, se usa también. El cachicamo en algunos casos, algunos investigadores han utilizado para contrarrestar algún tipo de enfermedades, ¿no? Y la leyenda popular dice que hay que tener cuidado a la hora de ingerirlo. Yo les recomiendo a los niños, a la población, más bien que los den tranquilos. Son especies que son necesarias para el ecosistema completo, global y particular de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, este es el billete de mil, en su reverso y la posterior de nuestro negro primero. Bueno, el billete de dos mil a nuestro gran cacique de esta zona central, uno de los grandes luchadores y uno de los grandes líderes de aquella época ante la llegada de nuestros hermanos de Europa. También una batalla desigual, ¿no? Una batalla desigual porque nuestros aborígenes no luchaban de aquella época con ese tipo de armamento que vino a Europa en aquella época y, bueno, un enfrentamiento primero de amistad y luego, bueno, de combate por lo que estaba pasando, ¿no? Tanto nuestro cacique Huacaipuro, conforme a uno que está muy cerquitica por aquí, el cacique Naiguahtá, que es esta zona central. Y, bueno, todos los caciques, bueno, estuvieron en esa lucha afortunada todavía. Y tenemos nosotros la suerte de tener pueblos originarios en nuestro territorio. No siempre quedó así. Hay pueblos, por ejemplo, que los pueblos originarios lo desaparecieron en esa época por la codicia de alguna gente de aquellos siglos, ¿no? Nosotros todavía tenemos pueblos originarios por nuestra forma de región. Hay partes que son densas, bastante densas, como la parte de la Guayana, nuestra parte de Amazonas, y, bueno, todavía tenemos, y también por la parte del centro, ¿no? Inclusive en Anzuate, que tenemos también parte originaria de nuestras tribus de las etnias originales. Bueno, en el reverso tenemos la águila Arpía, una tremenda águila, una de las águilas más grandes del mundo. Eso se encuentra por Carabobo, o en el parque Henry Pitier, por ahí por toda esa zona aparece nuestra águila. Un poco mermada por las situaciones, bueno, ambientales que la naturaleza, que los hombres a veces producen, ¿no? En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y, bueno, también se presenta abajo el salto de Ucaima y los tepulles, ¿no? El venado y el curín están en la parte un poco más a fondo después de esa magnífica, grande águila que representa una de las especies de rapiña, ¿no? Y de todo ese ecosistema, pues. Ellos, para poder sobrevivir, bueno, tienen que cazar presas. Este a cazar presas dimensiones un poco importantes, ¿no? Porque tienen una gran fuerza en sus patas como para levantar vuelos. Y por lo enorme que es. Tenemos ahora el billete de 5.000. También la participación, como siempre, de nuestras mujeres luchadoras, pensadoras, creadoras, científicas, tecnológicas, de gran avance en casi todo el conocimiento venezolano. En ese caso, bueno, nuestra Luisa Cáceres Arizmendi, héroe de nuestra patria, torturada, encarcelada, pero hecha más patriota en esa época, la tenemos en el billete de 5.000. Como lo dije, bueno, allá en Margarita le rinden honores y por todo el oriente. Y en el adverso, y en el reverso, tenemos la tortuga Carey y la montaña de Macanado. Por ahí tan cerca en Macanado, lo que llaman las de Guevara. Lo voy a decir porque estamos en lenguaje infantil y a lo mejor creen que estamos diciendo algunas palabras que no corresponden. Pero bueno, la península de Macanado tiene dos partes, una como muy fértil y otra muy dura, muy ácida, muy fuerte en la parte del suelo. Esas son las montañas de la península de Macanado. De nuestra bella, querida, Nueva Esparta y nuestra bella y querida isla de Margarita. Y bueno, la tortuga se ha hecho un gran esfuerzo para que siga que siga aumentando su capacidad en nuestro territorio. Tiene un gran caparazón nuestra tortuga de Carey. El billete de 10 mil, bueno, está el gran Simón Rodríguez, el pensador. Inclusive es uno de los de los ideólogos de la enseñanza con la práctica, del enseñando, haciendo. Grandes escritos tuvo Simón Rodríguez sobre la enseñanza, ¿no? Que inclusive todavía está vigente. Y de buscar ideas creativas, no solo para la enseñanza, sino para todo el conocimiento. De ahí, bueno, Bolívar lo tuvo como su gran padre de su extensa cultura que tuvo Bolívar. Lo tenemos en el billete de 10 mil. ya está un poco más anciano. Simón Rodríguez sí vivió una vida un poco más larga. Tuvo tiempo en Europa, tiempo en América, tiempo en Venezuela, hizo reformas en Bolivia, con una participación bien importante en la zona educativa, muy importante en la zona educativa. Yo creo que el INSEE se inspiró en ideas como las de Simón Rodríguez, las escuelas técnicas, que no tiene conocimiento, pero tiene práctica, las escuelas técnicas e industriales, en las diferentes nociones que se dan en esos recintos tan útiles. En el reverso tenemos el oso frontino y la laguna de Santo Cristo, ¿no? Bueno, son la especie del oso frontino también en esta zona de Venezuela muy importante y bueno, en una laguna de dimensiones importantes también la tenemos aquí. Entonces, este es el billete de 10 mil. Y por último, tenemos a nuestro gran padre de la patria, nuestro gran Simón Bolívar, no solo por lo que libertó, que es bastante, muchísimo lo que hizo por la libertad y las uniones de los pueblos. Mira, los escritos de Bolívar es increíble la capacidad que tenía en plena guerra de poder desarrollar esa idea y escribir de lo que nos dejó para los tiempos futuros, ¿no? Hay uno, inclusive, las cartas de amores entre Manuelita y Simón, bueno, es todo un poema desarrollado en la práctica, ¿no? Entre dos seres que, bueno, tuvieron que vivir una vida bastante acerosa por el momento histórico que estaban viviendo y sobre todo nuestro máximo líder de esa rebelión de la independencia, ¿no? Nació con riqueza y murió con un honor y un, y un, y trascendió en los tiempos por su pensamiento, por sus acciones, por la unión, por su carácter, por su forma, ¿no? Todo este continente, o parte de este continente, le debemos sus escritos y le debemos la independencia a nuestro gran Simón Bolívar, caraqueño. Entonces, como ustedes ven, empezamos con Miranda, precursor, 1750, terminamos con uno que lo admiró y de él tomó muchas de las ideas, de la Gran Colombia, del Congreso Anfitiónico de Panamá, y lo llevó a práctica después de la separación de, por cuestiones de la época de Miranda, después de la Primera República, bueno, Bolívar sigue su batalla, entonces empezamos con Miranda, el universal, el gran maestro, el enciclopédico, el gran lector, el músico, el que recorrió casi todo el mundo de aquella época, hizo de todo, Miranda, y terminamos con Bolívar, bueno, en su desarrollo teórico, en su desarrollo en pleno ejercicio de la libertad venezolana, se nos fue temprano también, muy temprano, muy temprano, bueno, la batalla, imagínense, una persona de esa característica que atraviese a caballo todos los Andes para ir a liberar pueblos, y liberar pueblos, y sigan esa época y escribiendo, pensando, diseñando, soñando, y bueno, y afortunadamente tuvo también recompensa de lo que es el amor entre personas, incluyendo a Manuelita, bueno, y terminamos con la figura del Cardenalito, unos pajaritos que están en todo nuestro territorio, disipado por todo este bello territorio, como ustedes ven, bueno, está la parte ya de Guayana con su inmensidad, con su potencia, con sus caudales, del río, con su riqueza, no sólo del subsuelo, sino la riqueza espiritual de los pueblos que conviven ahí, pasamos por todo el territorio, llegamos a la parte de los médanos de coro, yo la primera vez que ahí parecía oro eso, esos médanos así en la noche cuando se está cayendo el sol, ya casi para el atardecer, bellísimos los paisajes que se presentan ahí, en Falcón, y nuestro Parque Nacional Guaraira Repano, que bueno, está por aquí, algunos lo han escalado, ahí es para hacer ejercicio matutino, bueno para el cuerpo y bueno para el alma, entonces como ustedes ven, bueno, tenemos seis nuevas, seis, en la familia de billetes, seis nuevos billetes, desde 500 hasta 20 mil, la importancia es que bueno, va a aligerar las transacciones comerciales donde se necesite efectivo, un billete de 500 sustituye a 5 de 100, el de 10 sustituye X cantidad de 100 y así sucesivamente, entonces por ejemplo, uno para tener 100 mil bolívares, ahora puede tenerlo en 5 billetes de 20, 5 billeticos de 20 que bueno, son de fácil manejo, de fácil ubicación, el transporte del dinero va a ser bastante más eficiente, las contabilidades bueno también, en el caso del dinero efectivo va a ser más fácil llevar todos nuestros valores a cualquier lugar, sin embargo, queremos, aunque estamos hablando de ampliación del cono monetario en especies de billetes y monedas, creemos que tenemos que ir a un avance más significativo en el uso de la parte tecnológica electrónica, utilizar estas nuevas tecnologías para hacer transacciones financieras de cualquier monto y que nuestra población pueda ponerse bastante ducho en el uso de las herramientas modernas que son muy positivas en casi todos los casos y en otra bueno, es utilizado como todo conocimiento, es utilizado casi siempre para el bien y algunos casos con un poquitico de ingrediente para algo que no es lo mejor. Entonces bueno, tenemos seis nuevas denominaciones, ahora vamos a ver algo en un solo billete, casi todos tienen la misma característica de seguridad, no vamos a decir todas las características de seguridad porque bueno, no se puede descubrir todo, vamos a decir algunas, hay más de lo que vamos a decir aquí, es decir que si hay alguien que quiera hacer algo ahí, se va a descubrir que hay unas que no las vamos a expresar aquí, ni las debemos expresar, solo vamos a dar algunos daticos de elementos de seguridad que tienen las seis denominaciones y sobre todo también para aquellas personas que tienen algunos problemas visuales, ya sea de total o parciales, bueno, hay unos elementos de manejo que le va a permitir a través del tacto saber la significación o la valorización del papel moneda que tiene en sus manos. bueno, aquí tiene una marca de agua, ¿no?, un electro, electrotipo, eso cuando usted sube aquí, usted ve el elemento, la misma figura que aparece aquí cuando usted levanta el billete hacia traslux, también lo ve, ese es el primer elemento de seguridad que tienen, el segundo es un fondo antiescáner porque, bueno, como lo dije anteriormente, la tecnología ha avanzado increíblemente y ahora usted con tecnología puede casi hacer algo perfecto. En el caso de los billetes nosotros tenemos que tener una seguridad porque esa tecnología no lo llegue y lo que esté ahí no se pueda utilizar medios modernos para reproducir este tipo de especies. en todo están esos dos elementos de seguridad. Bueno, también hay un microtexto que aparece cuando usted también lo pone ahí, se ve un microtexto dentro de nuestro billete con algunos elementos ahí, se ve y otras cositas más que aparecen por ahí. Bueno, tiene el registro, ¿no? El registro son los numeritos estos con los números, ¿no? Los números en las letras. Es un registro alfa numérico. Aparecen letras y aparece la codificación del número. Cada billete es como personalizado, es uno a su vez, pues, no se repite en ninguna de las escalas, ¿no? La otra vez me comentó alguien que agarró un billete y le salió su número de cédula, ¿no? Cuando le salga eso, guárdeselo porque a veces aleatoriamente que a uno le salga en un billete el número de cédula es que la probabilidad es chiquitica, casi mínima. Si le sale, hay algunos que dicen que pueden hacer algo ahí cabalístico. Yo digo, no, déjenlo más bien como algo de curiosidad, ¿no? Entonces, tiene un registro perfecto. Bueno, hay también unos hilitos con unas tonificaciones que se llaman hilo de seguridad. Ahí también lo tienen y con algunas herramientas usted puede ver el hilo de seguridad y saber, bueno, que es un billete que no está falsificado. Todo esto se coloca porque, como digo, el avance también de los que no hacen tanto el bien, bueno, tratan de copiar los elementos de transacciones de las monedas de algunos países, ¿no? No solo la de nosotros, sino universal también de otros países, ¿no? O sea, está el hilo de seguridad. Bueno, aquí es algo muy importante. En el lado izquierdo, así visto de frente en la figura que aparece ahí de nuestro Francisco de Miranda, por el lado, así de frente, en el lado izquierdo, usted con el dedo de forma del tacto, usted puede ver, ahí van a ver unos circulitos y esos circulitos le van a decir cuál es la valorización del billete correspondiente que tiene en la mano. Tenemos una imagen visible bajo luz fluorescente, esas son las maquinitas que a veces cuando uno va a hacer una transacción la ponen por ahí, bueno, y se ve esa imagen correspondiente, ese es el elemento número 7 que está un poquito por debajo de la parte numérica alfanumérica. tenemos bajo luz fluorescente, tenemos una impresión tipográfica también fluorescente, la parte inferior, tenemos una imagen sensible al tacto también, tenemos dos elementos que, bueno, con el tacto pueden detectarse tanto la parte del círculo, la parte que ahí aparece como 6 para discapacidad, pero también está la imagen latente, la misma imagen que está representado en el billete correspondiente que se tenga, estos son los nueve, tenemos también una imagen también sensible al tacto, entonces tenemos tres elementos de seguridad que tiene que ver con la parte táctil y bueno, y hay otras, no la voy a expresar, hay otros elementos de seguridad un poco más sofisticada, estos son los que comúnmente aparecen en casi todos los billetes correspondientes de casi todos los países, el hilo de seguridad, el antiescarna, la cuestión de la imagen bajo fluorescencia y otros, pero ahí hay otros elementos de seguridad que no lo vamos a exponer porque bueno, se necesita tener algo un poco ahí no expresado totalmente, ¿no? Bueno, también tenemos las monedas, las monedas correspondientes que se van a hacer, esos son unos copeles, después se hacen las impresiones, son monedas de 100, monedas de 200, monedas de 50, que pronto también van a hacer circular, ¿cuándo empieza a circular esta nueva familia? Bueno, a partir del 15 llegan al país y progresivamente se van a ir incorporando, primero se incorpora lo de 500, después viene un lote de 5 mil, después viene un lote de 20 mil y van llegando a medida que, bueno, que las fabricaciones ya estén listas, todo está bajo el tiempo planificado de acuerdo de acuerdo a la programación, esto va a convivir con los elementos actuales del cono que tenemos ahora, los billetes de 50, los billetes de 100, los otros billetes van a ir a convivir en el paralelo a medida que esta nueva denominación avance, el otro tiende a ir a disminuirse hasta que, bueno, que la que tenga mayor capacidad va a ser esta en un determinado tiempo. algo importante por la magnitud que se van a fabricar, nuestra Casa de la Moneda va a estar en capacidad operativa este mismo año, 2007, de asumir el reto y de producir todas las denominaciones que aquí yo acabo de presentar dentro de la Casa de la Moneda, con las dos líneas de producción que tiene, con la capacidad técnica que tiene, con el profesionalismo de nuestros empleados que están en la Casa de la Moneda nos va a dar la autonomía de producción interna. También quiero anunciarle a la población y a los conocedores del tema que estamos dentro de un plan de reducción de importaciones, estamos buscando alianza con las facultades de ciencia del país para la producción que la tinta se haga en el país, no se traiga de fuera, eso estamos en pleno proceso, los químicos que se utilizan para la fabricación también, e inclusive estamos tratando de avanzar un poco más en el futuro para que el papel y la seguridad también se pueda producir en Venezuela y pasemos de ser un país importador de materia prima a ser un país exportador de tecnología en el caso de los los billetes que se utilizan en toda Latinoamérica en el Caribe en el Caricón en Sudamérica tenemos una buena casa de la moneda con un funcionamiento de dos turnos a veces tres turnos y vamos a estar en capacidad las monedas son de 10, 50 y de 100 son monedas que en este momento pronto van a ser monedas y billetes de 100 hasta que bueno que paulatinamente vaya extinguiéndose una y vaya posicionándose la nueva ampliación del cono conjuntamente con las seis denominaciones en billetes y las tres denominaciones en monedas ustedes ven bueno retomamos las figuras y los elementos que aparecen en la figura porque bueno esto es un diseño que se gana un premio mundial y además como lo dije anteriormente empezamos con Miranda el universal Miranda el precursor Miranda el músico el poeta el escritor el lector el que creía la unión de los pueblos de este continente a través de su gran proyecto y terminamos con nuestro gran Simón Bolívar nuestro gran libertador nuestro romántico pensador creador Bolívar y eso hay que agradecerlo uno que es profesor universitario Bolívar convirtió la universidad esta universidad religiosa de aquella época de 1800 y pico que venía de la colonia en la universidad republicana y es hoy nuestra gran universidad central de Venezuela que su primer rector fue también nuestro primer presidente José María Vargas estamos hablando de los estatutos republicanos que Bolívar redactó y Bolívar se empeñó en tener universidad y centro de enseñanza de excelencia y bueno agarra y en ese momento el primer rector fue uno de los grandes médicos y no solo médicos sino investigador formado en la grande universidad del mundo José María Vargas de allá de nuestro territorio del estado Vargas San Bolívar construyó un diseño político importante en el conocimiento en lo político y en la independencia y bueno le dio tiempo también de escribir cartas de amores y de política territorio cómo se conquista una guerra cómo se dirige cómo se construye un proceso político en la unión de los pueblos y bueno con la variedad también de nuestra naturaleza desde las aves los mamíferos de río molatonina bueno nuestro gran cachicamo yo no sé si aquí han visto un cachicamo de eso pero verdad que es impresionante y como como se mueve se mueve rápido a pesar de sus dimensiones la parte de la de del águila y en general todo bueno esto es lo que queríamos mostrarle a la población lo quisimos hacer hoy porque bueno afortunadamente nosotros venezolanos tenemos sentido del humor y hay figuras de todo tipo eso bueno que quede como una parte de recuerdo lo que era previo las figuras son estas que están aquí de este cono ampliado desde el billete de 500 hasta el billete de 20 mil con todas unas facilidades correspondientes que ya entre en vigencia en este mismo diciembre empiezan a llegar millones millones y millones de piezas de distintas denominaciones y bueno progresivamente el otro irá cada vez menos de tal manera que ambos convivan en un periodo de tiempo determinado y nuestra la casa de la moneda bueno sigue funcionando todo a por vamos a seguir buscándole nueva tecnología y capacitando a a la gente la casa de la moneda no solo produce ejemplares como billetes y monedas sino también los títulos de estos universitarios la casa de la moneda inclusive ya lo hace los pasaportes estos de uso para los viajes también lo hace la casa de la moneda y en general bueno mucho de esos productos bueno nos despedimos aquí los diputados que son unos invitados especiales a esta exposición que le acabamos de hacer a nuestro director vicepresidente segundo vicepresidente nuestro can nosotros le decimos cariñosamente el chino can nuestro primer vicepresidente Eudomar Tobar nuestra directora Sojay Hernández también queremos agradecerle a todos a todos los elementos de nuestro banco central de Venezuela que diariamente trabajan en esta institución para fortalecer básicamente todo lo que es el desarrollo constitucional y normativo de nuestra institución aquí hay gente que llega a las cinco y media de la mañana hay gente que está toda la noche trabajando aquí por distintas razones queremos agradecerle todo su esfuerzo para que esto que hoy estamos presentando aquí ya llegue a buen puerto a las manos de nuestra población es un trabajo que no son de dos días es un trabajo importante no solo por el diseño y todo esto sino la cuantificación de todos los flujos monetarios que pueden haber en un periodo determinado que es el año 2017 que como ustedes saben ya pronto hoy estamos a 7 7 de diciembre dos días pasados fue el día del profesor universitario y bueno ayer era la reunión de la mesa de las conversaciones del diálogo estamos en pleno proceso le deseamos lo mejor a toda la población una navidad llena de dicha sobre todo de amor en unión de sus familiares que sanamente se disfrute nosotros bueno estaremos también en algunos casos trabajando en otros casos también pendiente de hacer algunas cuestiones musicales como ustedes saben bueno la música la música fortalece el alma y el cuerpo que pasen un venturoso año nuevo año también en unión de todos los seres queridos que nos reconciliemos aquello que por alguna manera no de parte de nosotros nosotros siempre damos amor pero bueno alguien que por alguna manera está un poco un poco medio un poco medio bravo vamos a decirle así bueno ese es un momento en esta navidad de ponernos de acuerdo y tener como meta buscar un gran país un gran país que siempre lo ha sido y siempre lo será y luchemos por avanzar lo máximo que podamos en el año 2017 en la conducta de la economía y en general todos los planes sociales que se vienen desarrollando para seguir atendiendo a la gente que tiene algún tipo de dificultades avanzar en la educación avanzar en la salud avanzar en la ciencia en el conocimiento en la tecnología y en la práctica en tener una profesión un una herramienta para poder ser útil hoy estábamos hablando de algo de eso había una escuela técnica donde le enseñaban a uno albañilería eso hay que retomarlo con buena fuerza porque bueno la vida es necesario tener conocimiento de todo en la práctica y en lo teórico muchas gracias a todos le agradecemos a todos los comunicadores presentes en este recinto del Manuel Egaña de este bello auditorio a los camarógrafos a los fotógrafos a la gente de la radio de la televisión de las redes en todas sus expresiones y llévenle este mensaje de unión trabajo conocimiento y fortaleza para el futuro de nuestra patria muchas gracias a todos y a todas allí nosotros escuchábamos las declaraciones que ofrecía el presidente del banco central de Venezuela Nelson Merentes quien presentaba al país lo que será la nueva familia de billetes que estará ampliando nuestro cono monetario del país las denominaciones van de 500 bolívares hasta 20 mil también decía y destacaba la importancia de estos nuevos billetes para lo que es facilitar las transacciones de los usuarios también exhortaba a hacer un uso y un avance significativo en lo que es las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos para realizar este tipo de transacciones también decía que a partir de este 15 de diciembre entrará en vigencia el primer billete que será de 500 bolívares los demás se verán incorporados progresivamente es parte de la información que nosotros podemos aportar otro dato también importante que decía el presidente del banco central fueron los elementos de seguridad para que los usuarios estén atentos y puedan detectar cualquier billete con alguna irregularidad es la información y ahora sí retornamos nuevamente el contacto a los estudios para que los usuarios se encuentran en el caso de los usuarios de los usuarios